Listo, vamos con el ejercicio número uno. Entonces, este es el encabezado. Acá, a esto me refería con, cuando dice tomado B, breve historia del neoliberalismo, David Harvey, 2007. Entonces, David Harvey es un geógrafo crítico estadounidense. Esto ya nos dice que si el autor es un geógrafo crítico, entonces, bueno, esto es importante, probablemente muchos de ustedes no lo saben, pero ahora, pues, lo anotamos y vamos a tener presente este dato. Se va a ser un geógrafo, entonces vamos a ver qué se va a parar desde el espacio disfuncional para poder narrar cualquier tipo de pregunta. Ahora, breve historia del neoliberalismo. El neoliberalismo es la última, el último periodo o la última sesión del capitalismo que es en el que estamos en este momento, donde lo que prevalece es la propiedad privada y, bueno, las empresas multinacionales, todo se privatiza. Bueno, estas son como ideas básicas para que ustedes las puedan organizar para, en el momento de ver las opciones de respuesta. ¿Listo? Vamos a leer. Abre comillas. Es importante la apuntación. Entonces, evidentemente, lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Irak era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital, tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal la denominaré Estado neoliberal. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos una primera idea de lo que puede ser el neoliberalismo. Entonces, miren la estructuración del párrafo que acá hay, bueno, esto puede funcionar como un contexto, pero está dividido en dos partes. Seguimos. Las libertades que encara reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar a su caballo de la libertad directo a la cuadra neoliberal. Entonces, bueno, vemos que la guerra con Irak, con el Oriente Próximo, se desarrolla más o menos a finales del 90, inicios de los 2000, y, bueno, ya tenemos una temporalidad y tenemos una espacialidad, que es el Oriente Próximo. ¿Listo? La autoridad provisional de la coalición fue un gobierno establecido por Estados Unidos y la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Irak, en el 2003. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, que era un líder del Oriente Próximo, precisamente de Irak, Paul Bremer lo lideró. En el anterior párrafo, el teórico político David Harvey, cuenta como un aparato neoliberal se instauró. El sistema político llamado Estado neoliberal, por excelencia, un tipo de orden. Bueno, ya vamos a ver las opciones de respuesta. Vamos a tomar unos tips rápido de esta pregunta. Primero, estamos viendo esta pregunta para entender qué es lo que es un Estado neoliberal, para que más adelante veamos cómo ha sido la representación de este Estado dentro de Colombia, y cómo se ha reproducido y cuáles han sido como las funciones que ha cumplido acá. Acá nos están situando en un contexto específico, que es más o menos principios de los 2000, acá vemos, 2003, y estamos hablando de la incursión de un Estado neoliberal. Entonces vamos a volver a leer la pregunta, el encabezado de la pregunta, para ver las opciones de respuesta. ¿Listo? La autoridad provisional de la coalición fue un gobierno establecido por Estados Unidos y la OTAN en Irak, en el 2003, tras el derrocamiento de Saddam Hussein. Paul Bremer lo lideró. En el anterior párrafo, el teórico político David Harvey cuenta como el aparato neoliberal se instauró. El sistema político llamado Estado neoliberal es por excelencia un tipo de orden. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en este momento cuáles son unas de las razones por las cuales se empieza a instaurar una política de terrorismo dentro del mundo, ¿sí? O sea, ¿hay un hecho principal que ocurre en Estados Unidos para que se empiece a pensar el terrorismo a nivel mundial, que pues es antes del 2003? ¿Quién se anima a responder primero cuál es el hecho? Vamos a verles un momentico que llegue. Vamos a esperar. Dice Manuela, ¿alianzas? No. O sea, bien Manuela, pero hay un hecho específico. Dice Diego, ¿torres gemelas en el 2001? Las torres gemelas en el 2001, muy bien Diego. Tienen que ver mucho con la intervención que utiliza Estados Unidos para, bueno, ya tenemos un hecho histórico específico, para poder ratificar desde su política terrorista y poder intervenir a otro tipo de estados. Entonces, gracias Diego por tu respuesta y es correcto. Vamos a ver las opciones de respuesta ahora sí. Bueno, pero sin embargo, le damos la última parte. Bueno, creo que les di los elementos suficientes para poder, dentro del contexto de la pregunta. Bueno, ¿cómo van las respuestas? Vamos a ver. Bueno, Kevin dice que la C, Sofía dice que la C. ¿Todo se la hace por la C? Sí, todo se la hace por la C. Y, muy bien a todos, yo lo mencioné al principio, el neoliberalismo es la última fase del capitalismo y lo que quería ver era que ustedes entendieran un poco el contexto de cómo opera este sistema neoliberal para la intervención hacia otros estados nacionales. Muy bien a todos, vamos al ejercicio 2. Las políticas culturales, vamos a decir que esto es una clase de economía, el sistema económico neoliberal opera también en Colombia, pero la idea era cómo entenderlo un poco a un nivel más macro para que ustedes vean elementos que se pueden relacionar acá. Ahora vamos a tomar otro elemento que tiene que tener, o sea, que es influencia en la parte económica, que es la parte cultural. Vamos a leer. Las políticas culturales se concebían hasta hace poco tiempo como conservación y administración de patrimonios históricos, acumulados en territorios nítidamente definidos, los de la nación, la etnia, la región o la ciudad. El Estado discernía entre lo que corresponde o no apoyar según la fidelidad de las acciones al territorio propio y a un paquete de tradiciones que se distinguían a cada pueblo. Más aún, cada Estado-nación moderno arregló las tradiciones diversas y dispersas de etnias y regiones para que pudieran ser expuestas armónicamente entre las vitrinas de los museos nacionales y en los libros de texto que siguen siendo idénticos para todas las zonas del país. Entonces ahora vemos, en el texto anterior, que forma parte del libro, que forma parte del libro Consumidores y Ciudadanos de García Canclini. Así, el proceso ilustrado puede relacionarse con la ideología que expresa qué concepto histórico. Bueno, ahora vamos a retomar, ya leímos toda la pregunta y vamos a retomar los elementos. Es importante que ustedes, cada vez que lean cualquier tipo de encabezado, empiecen a organizar los elementos que construyen esta película, esta película, esta pregunta, perdón. Bueno, primer elemento, estamos viendo que nos están hablando de una política cultural. Si es una política cultural, significa que tiene un contenido institucional, o sea, que desde el Ministerio de Cultura, desde los estamentos estatales, se están invirtiendo dinero para la conservación o demás, la aplicación de esta política. Ahora tenemos que ver con los patrimonios. Vamos a recordar que hay patrimonios materiales e inmateriales. Listo, los patrimonios materiales normalmente corresponden a la arquitectura, a la arqueología, al arte, y eso nos conlleva a un lugar que conserva todo este tipo de patrimonios, que es el museo. El museo, pues, además de la museografía, la curadoría y demás, vamos a pensar lo que ya tenemos una situación que es, que vamos a hablar de patrimonios históricos, y acá dicen los de la nación, la etnia, por ejemplo, es un patrimonio inmaterial, o las costumbres culturales son patrimonios inmateriales, porque no los podemos coger, la región o la ciudad, depende de la ciudad, depende del lugar, vemos que es de patrimonio. Ahora empezamos a hablar del Estado. El Estado discernía entre lo que correspondía o no apoyar según la fidelidad de las acciones del territorio propio, y a un paquete de tradiciones que distinguían a cada pueblo. Más aún, cada Estado o nación moderno arregló las tradiciones diversas y dispersas de etnias y regiones para que pudieran ser expuestas armónicamente en las vitrinas de museos nacionales. Ahora, miren, ¿qué relación? Bueno, acá dividimos el texto en dos partes. La primera parte que nos está explicando a qué se dedica esta política cultural, y la segunda parte es qué hace el Estado con esto. Sigue, acá, más aún, y en los libros de texto que siguen siendo idénticos para todas las zonas del país. Entonces, acá hay una palabra súper importante que tiene que ver también con lo económico y lo político, que es el Estado o nación. ¿Qué pasa con el Estado o nación? Hay una consolidación de barreras geográficas, o sea, las personas dicen hasta este punto y hasta este punto va mi soberanía, y el concepto de nación es un concepto que tiene que ver con prácticas culturales y ratificadas por el proceso de constitución, o sea, la constitucionalidad, que homogeniza estas barreras estatales. Obviamente, hay muchas naciones dentro del Estado o nación. Un ejemplo de ellos es la nación Guayú, que se ubica dentro de la península de la Guajira, pero por disputas políticas entre Colombia y Venezuela, la península de la Guajira está dividida entre los dos países. ¿Qué pasa ahí? Que toda la nación Guayú están dentro de las dos fronteras, pero son concebidos como una nación porque hay unas prácticas culturales y hay unos códigos culturales que los asocian a ellos como una nación. Entonces, ya tenemos la vista que el Estado está ratificado políticamente por la Constitución y tiene unas fronteras definidas, y la nación son prácticas culturales que homogenizan lo que debe ser, por ejemplo, colombiano. Y acá nos habla muy bien los museos nacionales. Es que hay en un museo nacional lo que representa la nación, ¿sí? Entonces, ahora con estos elementos vamos a volver a leer la pregunta, que es lo que nos está cuestionando este apartado, y a partir de eso sí vamos a ver las opciones de respuesta. ¿Listo? Es importante que todo este contexto que yo les estoy dando en este momento, ustedes lo vayan ubicando, que es lo que les va a funcionar más en el momento de responder las pruebas a ver. En el texto anterior, que forma parte del libro Consumidores y Ciudadanos de García Canclini, el proceso ilustrado puede relacionarse con la ideología que expresa el concepto histórico. Bueno, vamos a ver, A, el renacimiento, B, la modernidad, C, la independencia, D, el colonialismo. Bueno, vamos a dar un tiempo para ver quién se anima a... Mientras van respondiendo ahí, profe, Pipe pregunta, profe, ¿recomiendas estudiar las leyes indígenas? ¿Leyes indígenas? Gracias por tu respuesta, Pipe. Y pues yo creo que es que cuando hablamos de la legislación como tal, tiene que ver con la legislación occidental, por un lado, o sea, hay dos tipos de legislación, por ejemplo, la occidental tiene que ver con la constitución política, la Carta de Derechos Humanos, o sea, hay como unas opciones institucionales que dicen sí o no cómo se estructura el Estado por medio de las leyes. Ahora, obviamente hay una política en la constitución de 1991 que va directamente a darle derechos hacia las poblaciones afrocolombianas, campesinas e indígenas, que no funcionan y no operan de la misma forma que en Colombia. Pero, por ejemplo, eso es una, pues no sé si sea una ley indígena, bueno, sí es una ley indígena, pero que es pensada desde el Estado. Ahora, si hablamos puntualmente de las leyes indígenas, es cómo se median las relaciones dentro de la nación a través de ciertas leyes, que muchas veces pueden ser a través de la palabra o de ciertas acciones. Entonces yo creo que hay que tener claro, por ejemplo, estas dos diferencias, las que parten de la institucionalidad y las que parten precisamente desde como la configuración cultural que tiene una comunidad específica. Entonces, si ustedes tienen claras esas dos diferencias, pues no creo que las pruebas a ver, pues haya algo puntual, pero sí es interesante para que lo puedan pensar y estudiar luego. Profe, los estudiantes se han lanzado por la B y la D. La B, la modernidad, y la D, el colonialismo. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La modernidad. Muy bien a todos los que respondieron la respuesta B, que es la modernidad. Ahora vamos a ver, bueno, el renacimiento tiene que ver, es un periodo que aparece en Italia, más o menos que tiene que ver con el arte, la ilustración y bueno, y demás como opciones artísticas que se empiezan a dar porque es el paso después de la Edad Media. Ahora, en la modernidad se funda el Estado-Nación. Y estamos hablando de un Estado-Nación que tiene unos valores económicos, políticos y culturales. O sea, desde... estamos llevando nuestra cabeza hacia Europa y pues porque tenemos... o sea, nuestro Estado es totalmente eurocéntrico y occidental, entonces pues por eso es importante. Y al tener claro estas políticas de Estado-Nación que nacen en la modernidad, desde ahí se empieza a pensar y a estructurar las fronteras y bueno, a través de las batallas y demás. La independencia tiene que ver con un suceso específico, o sea, obviamente hay una influencia, por ejemplo, gracias a la independencia se conforma el Estado-Nación, ta, 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 ta. Y el colonialismo es como... es una forma de aplicar políticas económicas y culturales hacia otro lugar, ¿listo? Déjemoslo ahí por ese momento, ya más adelante lo vamos a desarrollar en otra pregunta. ¿Listo? Vamos a pasar a nuestro ejercicio 3. Bueno, abre comillas, aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionado con las inequidades que se derivaron de este último. Los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra, de una parte, y la limitada capacidad de incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista. Son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época. El anterior fragmento forma parte del Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. En el texto se propone que el conflicto armado está bien relacionado con... Bueno. Ahora, recuerden que lo primero que dijimos es que vemos el texto como tal de sociales y vamos a crear qué elementos hay súper importantes de las anteriores dos ejercicios que hicimos para que me los compartan. Vamos a decir el primer elemento que ustedes piensan que es importante. Esperamos un momento que se... Un momento. Un momento. Un momentico. Hay una estudiante que dice que le encantaría hacer políticas. Dice Jeff, conflicto armado. El conflicto armado. Conflicto armado. Dice Sara del conflicto armado, Kevin dice el Frente Nacional, Adriana dice el conflicto armado, Jeff vuelve a decir violencia política, el Frente Nacional, bipartidismo, el Frente Nacional. Listo, bien, muy bien, todos los elementos tienen que ver, pero ahora vamos a ver los elementos de la pregunta como tal. Recuerda que lo primero que estábamos, el primer tip para las personas que se conectaron temprano, estábamos hablando era de que vamos a ver de dónde se tomó Bastalla Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Es uno de los primeros informes que se lanza del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual empieza a narrar cuál ha sido la situación política de Colombia más allá de las ciudades. Listo, entonces ahora nos vamos a volver a la pregunta para identificar los elementos juntos. Aunque ese origen del conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado con la llamada violencia bipartidista del Frente Nacional, entonces vamos a tener la primera temporalidad. Nos ubica el Frente Nacional, que es a mitades del siglo XX, más o menos desde el 56 al 74, si no estoy mal. No son fechas exactas, no las tengo claras, pero es del 50 al 70. Y es un periodo de tiempo en Colombia donde antes, en la primera mitad del siglo, hay una cantidad de disputas políticas y bipartidistas por si somos conservadores o si somos liberales. Entonces, una forma de solventar este problema específico se llama el Frente Nacional, haciendo que un periodo sea liberal, el otro sea conservador, uno liberal, el otro conservador. Entonces ya tenemos la primera temporalidad. También está relacionado con las inequidades que se derivaron de este último. Los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la Tierra. Entonces ya tenemos una espacialidad, ya nos está ubicando que eso es desde los 50 y acá hay una problemática por la Tierra, quienes trabajan la Tierra. Entonces, las personas, todos vivimos de productos de la Tierra, porque en eso, las frutas, la papa, la yuca, bueno, como la canasta familiar colombiana y de muchos países, depende de la Tierra. Y quienes lo cultivan son los campesinos. Entonces, de una parte, y la limitada capacidad de la incidencia de actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista. O sea, acá estamos hablando de actores disidentes del acuerdo bipartidista. Esto tiene que ver con los ejércitos clandestinos que se empiezan a formar apoyando a una ideología u otra, que en un contexto más contemporáneo vamos a conocer como guerrillas o paramilitares, que se cuestionaban del acuerdo bipartidista. Son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época. Entonces, acá estamos hablando de un contexto político, pero también a la vez de un contexto económico, porque cuando hablamos de la tenencia de la Tierra, la Tierra produce capital, y es un capital que ha sido peleado por multinacionales en un sistema económico neoliberal, porque la idea es que vayamos anclando como lo que les dije al principio, que las ciencias sociales en muchas maneras funcionan como un sistema. Entonces, anclamos un contenido político, otro económico, entonces acá tenemos la Tierra, que se está peleando, por ejemplo, en este momento con las multinacionales, que tienen un enfoque neoliberal, y que han causado una cantidad de desplazamientos y desigualdad social dentro de Colombia. Vamos a volver a leer la pregunta. El anterior fragmento forma parte de Bastaya, Colombia. Memorias de guerra y dignidad. En el texto se propone que el conflicto armado está también relacionado con... A. Los disidentes que no entendieron lo suficientemente bien el Frente Nacional. Entonces ya hablamos de a quién nos estamos refiriendo por disidentes y por Frente Nacional. B. Las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional. Otra vez tenemos el Frente Nacional y una ubicación espacial. C. Las malas tierras que tenían los colombianos. Malas tierras... Vamos a ver. B. Los cuestionamientos de los disidentes. Entonces vamos a dar un minuto para que ustedes me compartan sus respuestas. Y esperemos un momentico a ver qué dicen los muchachos. Por eso está diciendo, Jeff, que qué triste que toda la historia de Colombia sea solo violencia. Bueno, los muchachos dicen B, B, que es la B. La B, solo... Bueno, como tres personas han dicho que es la D. Todos los restos se lanzan por la B. Sí, pues tenemos siempre buen público. Tenemos 93 estudiantes y todos dicen que es la B. La B. Es la B. Listo. Vamos a ver si todos tenemos razón. Muy bien. Entonces, las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional. Ahora, quiero que me den... Vamos a socializar los dos primeros elementos por los cuales ustedes infirieron que es la B. A ver, ¿quién se anima a...? Dice Ketli. Creo que es la B porque todo el tema del conflicto y de la violencia parte de la desigualdad. Bien. Vamos a ver qué dice más por acá. No. No, pues ahí están felices que ya le pegaron a dos dedos. Listo. Lo que vamos a hacer ahorita es que ya tenemos un contexto. O sea, que cada uno vamos a pensar que hay un contexto político. Ahora, ¿cómo podemos relacionar este conflicto político a un conflicto económico que se haya desarrollado dentro del siglo XX en Colombia? Mientras, vemos el encabezado del... Bueno, Estefi dice... Porque en el texto de la última parte del párrafo decían que lo de la repartición de la tierra y eso. Jeff decía... Es la B porque es la que más generaliza el tema del contexto de la pregunta. Listo. Bien. Bien, lo del contexto es importante. Gracias, Estefi. Gracias, Jeff. Dice Tatiana, del Frente Nacional se derivaron desigualdades e impusieron un sistema que no consideraba a los que no estaban de acuerdo. Listo. Bien. Bueno. Vamos a... Dijimos que hoy la clase era de Colombia. Colombia, entonces, vamos a mirar el ejercicio 4. Entonces, desde mediados del siglo XX, ya sabemos que ha pasado en mediados del siglo XX, Colombia ha vivido en contraste de guerra y violencia que ha presentado en múltiples formas. Entre liberales y conservadores, entre grupos guerrilleros contra el Estado, entre carteles de narcotráfico, cantes entre sí y contra el Estado, entre guerrilleros y paramilitares. Entonces, lo anterior ha traído problemas a nivel internacional. Porque, bueno, entonces, en esta pregunta es muy importante que ya tenemos un contexto político de Colombia que acabamos de hacer en la anterior pregunta que tenía que ver con el Frente Nacional, con procesos políticos desiguales. Y ahora, lo que vamos a hacer es pensar qué de todo esto ha influido dentro de América Latina, dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. ¿Cuáles son los elementos principales? Quiero que piensen en un elemento principal de la pregunta y en un elemento que pueda afectar a otro país que tenga algún tipo de relación con Colombia. Vamos a dar un minuto. Esperemos a ver qué contestan los muchachos. Dice Sebastián Montella, ¿desigualdades sociales? ¿Ese es tu elemento, Sebastián? ¿Qué inquieto dice? ¿No dice narcotráfico? Acá hay, ¿narcotráfico? Ese es el... El narcotráfico, porque el narcotráfico causa atención con los países en los cuales está... Este se realiza... La guerra constante y la violencia, dice Sarat. ¿Qué te dice? Perjuicios, desinformación, el narcotráfico. Listo. Y ahí me dice la economía. Bueno. Muy bien. Muy bien a todos. Vamos a ver que los primeros elementos que nos da la pregunta es una temporalidad desde mediados del siglo XX. O sea, nos situamos en el Frente Nacional. Colombia vive una guerra de violencia y se ha presentado en múltiples formas entre liberales y conservadores. Entonces vemos que los liberales y los conservadores son políticas que surgen precisamente de la primera mitad del siglo... Bueno, desde mucho antes, pero desde la primera mitad del siglo XX se está como estructurando estos gobiernos y estas tensiones precisamente por eso también se da la guerra de los mil días. Entre grupos guerrilleros que tenemos que los grupos guerrilleros son ejércitos clandestinos que se forman con ideologías de izquierda o socialista o demás contra el Estado. Entonces tenían a confín los grupos guerrilleros que estaban peleando contra el Estado hacia mucha cantidad de violencia que también se estaba ejerciendo por parte de él, entre carteles de narcotraficantes entre sí. Porque recordemos que hubo dos carteles muy fuertes dentro de Colombia, que fue el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y pues los dos tenían como un control territorial tanto de la exportación de droga que tenían de manera ilegal. Cartel de narcotraficantes, pues obviamente habían reñas entre ellos por la soberanía dentro del control de drogas ilícitas. Entonces ahora vemos que hay también narcotraficantes contra el Estado con la política de no más drogas y demás. Y entre guerrilleros y paramilitares, acá tenemos otros actores armados que son ejércitos privados que se crean para atacar la posición de izquierda. Pero entonces ahora tenemos que son grupos de ultraderecha que ejercen también una violencia sistemática hacia muchas comunidades y hacia muchos espacios determinados dentro de la ciudad y del campo. Entonces ahora vamos a ver las opciones de respuesta. Lo anterior ha traído problemas a nivel internacional. ¿Por qué? Entonces ya nos situamos en Colombia y vemos que lo más cercano es el narcotráfico. Ahora miremos cuáles son las opciones que vemos. A. Una creencia que todos los colombianos son guerrilleros. B. Una idea de que a los colombianos les gusta la guerra. C. El surgimiento, un surgimiento de grupos de guerrillas que se han extendido a otros países. D. Una percepción de inseguridad que hace que el país no sea atractivo para intervenir o visitar. ¿Invertir o visitar? ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. Dicen, bueno, no es la A. Dicen la D, la C, la D, 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 C, D, 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 D. Todos se van por la D. Si la gran mayoría se van por la D. El surgimiento de grupos guerrilleros que se han extendido a otros países. Bueno, vamos a ver cuáles. Muy bien, a todos los que respondieron la D. Esto tiene que ver con un contenido un poco más ideológico y de medios masivos de comunicación. Más allá del problema del narcotráfico, se empiezan a crear unos estigmas internacionales que codifican la forma en la que se ve un colombiano a nivel internacional. Pues, por ejemplo, eso es muy notorio con la migración de otros países que te revisan la maleta, te preguntan, te miran el pasaporte. Es precisamente porque hay una percepción de inseguridad de que estas personas pueden no traer drogas o tener como una ideología política distinta y no sé qué. Pero es un problema como de tensiones mundiales que se han ido representando mucho en la economía del país, porque la economía también se ha apoyado de alianzas que se tienen con otro tipo de estados nacionales. ¿Listo? Entonces vamos al ejercicio 5. Ahora, empezamos a leer el encabezado. ¿Listo? Existe una tensión ineludible entre la enseñanza constitucional sobre la identidad sexual, donde la identidad sexual es socialmente construida y la libertad humana incluye el escoger una identidad sexual, y la enseñanza religiosa, donde la identidad sexual se ubica en los genitales que se tiene al nacer por voluntad de Dios. Existe una tensión ineludible entre el rechazo religioso, el deseo homosexual y su protección por parte del Estado constitucional. En el anterior fragmento, forma parte de un artículo de Julieta Lemaitre. Según la autora, la identidad sexual es constitucionalmente... Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo de siempre, vamos a ver qué elementos tiene esta pregunta. Vamos a darle un minuto para que ustedes miren cómo está estructurada la pregunta y cuáles son los dos elementos claves por los cuales nos pueden... podemos inferir la respuesta. ¿Listo? Esperamos un momento a ver qué. Listo. Bueno, pues Ricardo menciona... Ah, ok. Zalat dice identidad sexual. Ok. Ricardo dice Colombia es un país laico. Pipe dice la identidad por parte de la religión. Jaúr dice pensamiento de la iglesia y el del Estado. Jeff, identidad sexual a nivel político. Amy dice la constitución y la identidad sexual. Listo. Muy bien a todos. Ahora vamos a decodificar los elementos. Precisamente estamos hablando de que hay dos formas de cómo se está concibiendo la identidad sexual dentro del pensamiento colombiano. Primero vemos que nosotros tenemos... o sea, nos vamos a remitir, vamos a situar nuestra cabeza siglos atrás en el proceso de colonización y vemos que nuestra colonización es anclada a una política religiosa totalmente católica que proviene de España, en donde el juicio moral es algo supremamente con peso y que tuvimos los primeros años y los primeros años como estados nacionales en este juicio moral. ¿Listo? Entonces vamos a volver a leer. Existe una tensión ineludible entre la enseñanza constitucional sobre la identidad sexual, donde la identidad sexual es socialmente construida y la libertad humana incluye el escoger una identidad sexual. Entonces acá tenemos una primera forma de inferir qué es lo que es la identidad sexual, no para nosotros, sino para precisamente la autora. Entonces, ¿qué dice que es? Entonces, constituida por la libertad humana, incluye, pues, es constituida, o sea, socialmente construida y, pues, de manera libre. Ahora tenemos otra que es de la enseñanza religiosa, donde la identidad sexual se ubica en los genitales, ¿listo? Entonces, o sea, ya estamos referenciando una parte del cuerpo para hablar de identidad. Entonces, será que eso es lo que identifica si soy hombre, si soy mujer, si soy qué. Entonces, donde la identidad sexual se ubica en los genitales, que se tiene al nacer por voluntad de Dios, ¿listo? Existe una tensión ineludible entre el rechazo religioso y el deseo homosexual. Entonces, acá es lo que estábamos hablando con este elemento del deseo homosexual. Estamos ya enfocando algo que se ve como un problema de una manera constitucional, pero pues, que en realidad no lo es. Pero, y es hablar de una juicia moral hacia un deseo homosexual, o sea, entonces, ahí ya nos estamos ubicando en una situación que es con una cantidad de personas que se sienten afines a tal situación, pero que hay otras que probablemente estemos afines a la libertad humana y a la identidad de tal. Entonces, ahora pensemos en cómo concibe la constitución este tipo de identidad sexual. Recordemos que tuvimos una constitución durante casi todo el siglo XX, que fue la constitución de 1886. Andoten y todos nos lo vamos a grabar. Esta constitución, imagínense, es de finales del siglo XIX, o sea, bueno, más o menos finales del siglo XIX, 1886. Y hay otro tipo de paradigmas por los cuales funciona todo el siglo XX. Entonces, la hegemonía, tuvimos primero una hegemonía conservadora, otra hegemonía liberal, tuvimos el Frente Nacional, tuvimos una cantidad de guerra, y esta constitución era la que nos estaba regiendo. Entonces, ahora viene la constitución de 1991, y que se empieza a pensar otro tipo de derechos reproductivos, raciales, étnicos. Ahora, pensemos cómo podemos, o sea, cómo se concibe entonces la identidad sexual desde 1991. Entonces, ¿quién me dice un elemento que crea que se concibe la identidad sexual desde el 91? Vamos a dar unos pequeños minutos rápidamente. Vamos a ver. Dice Pipe, entonces, ¿esa constitución de la que habló usted, profe, estaba regida de la mano con la iglesia? Sí. Es la del 86. Sí, sí, sí. Sí, señor. La mayoría de estas instituciones es de carácter moralista y religioso un poco, pero sí. Bueno, los estudiantes están respondiendo a la pregunta que se formuló, profe, dice, Amy dice libertad, Kevin dice libertad humana, Sara dice igualdad, Mitchell dice tolerancia, y Samar dice la libertad es un derecho inalineable del hombre y eso incluye escoger la identidad sexual. Listo, muy bien, muy bien a todas sus respuestas. Ahora vamos a ver qué es lo que el artículo de Julieta Lema y Trier habla sobre la identidad sexual. Entonces, una ley, una condición determinada por un tipo de genitales que se tenga, un constructo divino, un constructo no establecido que cada individuo escobre. Ahora volvemos a leer la pregunta. El anterior fragmento forma parte de un artículo de Julieta Lema y Trier, según la autora, la identidad sexual, es constitucionalmente. Listo, entonces ahora vamos a ver todos los elementos que ustedes nos dijeron de la constitución que tenemos ahora, cuál sería la opción de respuesta correcta. Listo, vamos a dar unos, un minuto para, para discutirlo. Esperemos a ver, dicen los muchachos, dicen, dicen la D, la D, la D, definitivamente la D, 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 D. Alguien dijo la B. Una condición determinada por el tipo de genitales que se tenga. Ok, bueno, cuando hablamos de una ley, no necesariamente la constitución es la que proclama todas las leyes, sino que también proclama cierta cantidad de derechos que se puede tener al hacer parte de un Estado o de nación. Cuando hablamos de una condición determinada por el tipo de genitales que se tenga, estamos Estamos hablando de, acá volvemos a la enseñanza religiosa, entonces es como por ahí uno de sus compañeros dijo Colombia es un país laico y precisamente no estamos abolados por el sistema religioso, que es el que consigue la entidad sexual que se ubica en los genitales, sino que es un sistema laico que ha tenido como otro tipo de discusiones, ¿listo? Un constructo divino también tiene que ver un juicio social y vemos que un constructo no establecido que cada individuo escoge es la respuesta por la cual la autora está justificando esto de manera constitucional. Vamos a ver el ejercicio número 6. Vemos, la constitución política de Colombia, volvemos a entrar en el ámbito constitucional de 1991 que se mantiene vigente, reconoce que el poder recae en el pueblo. Y para eso cuenta con mecanismos de participación ciudadana, esto es súper importante. Más allá de las elecciones como la tutela, los referendos, la recolección de firmas para revocar gobernantes. Por tanto, se puede afirmar que se pasó de un sistema. Ahora, miremos qué elementos tiene esta pregunta. Los voy a anunciar yo a ver si son los mismos elementos que ustedes están pensando. Es la constitución política de 1991. Nos situamos en un espacio temporal que es los principios de los 90 y que veníamos de una constitución sumamente católica y conservadora en muchos casos como lo podemos ver ahora. Que se mantiene vigente, reconoce el poder, que el poder recae en el pueblo. Y para esto cuenta con un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana que tiene que ver con la democracia, por ejemplo. Que es la elección del pueblo hacia cierto tipo de cuestiones políticas. Más allá de elecciones como la tutela, los referendos y la recolección de firmas para revocar gobernantes. Entonces, estos son actos políticos que se toman si no se está de acuerdo con la estructura política que lo conforma. Entonces, vamos a ver. Por tanto, se puede afirmar que se pasó de un sistema. Se pasó. Entonces, estamos hablando de qué sistema estaba antes. Pues, el sistema que estaba implantando la constitución de 1886. ¿Cuál es el sistema que tenemos ahorita en el 91? A. Representativo a uno participativo. B. Tradicional a uno moderno. C. Centralista a uno federalista. D. Autoritario a uno popular. Bueno, vamos a ver ustedes qué opinan. Está complicada. A mí me parece que hay que pensar bastantes elementos, pero han sido elementos que hemos trabajado en otro tipo de preguntas. Entonces. Los muchachos dicen la A. Ah, ok. La A. Todo el mundo dice la A. Bueno, aunque hay un usuario que se llama Sebastián que deja entre dicho la D. La D. La A. La A. La A. La A. La A. La A. Todo el mundo dice que es la A. Mathew dice que es la D. Dice que está entre la A o la C. ¿Listo? Vamos a ver cuáles. Bueno, a todos los que responden la A. Vamos a sacar la A. La ubicación más directa que nos dan es con respecto a mecanismos de participación ciudadana. Entonces, sí, teníamos un sistema representativo que de alguna forma más allá había instaurado un tipo de política y de deberes y derechos en una constitución pasada que simplemente representaba, pero que no a cierto tipo de libertades. Ahora, pues no conozco al pie de la letra la constitución de 1886, tampoco tenemos por qué conocerla, pero cuando nos hablan de las elecciones, referendos y recolección de firmas para revocar a los gobernantes, este tipo de cosas nos dan, o sea, nos dicen que hay otro tipo de mecanismos participativos para poder entablar una relación con el sistema actual. Entonces, de uno tradicional o no moderno, volvemos que lo moderno es el siglo XIX, no, no es el siglo XIX, perdón, es una... sale después de la Edad Media, es una época moderna donde se forma el Estado Nacional, tal, 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 lo tradicional. O sea, vemos que lo tradicional es un concepto demasiado ambiguo que nos deja como muchos elementos sueltos, tal vez, centralista, no federalista. O sea, vemos que los gobiernos centralistas es que tienen solamente una bandera de mando y que, pues, no necesariamente tiene que estar en el centro, pero que sí nace desde la capital y que lo federalista está dividido normalmente por Estados y que cada Estado tiene sus autonomías en cuestiones de leyes y políticas económicas para el desarrollo de este. De lo autoritario no popular, que fue otro de las incertidumbres que ustedes tenían, tenemos que lo autoritario, por ejemplo, es un concepto que se empieza a marcar mucho en la Segunda Guerra Mundial con las cuestiones de Hitler y el nazismo y que no necesariamente, pues, que representan el caudillismo un poco. Y lo popular tiene que ver con un poco más de anarquía, tal vez, que no se necesita la jurisdicción estatal como tal. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, profe, puede seguir, no se preocupe. Bueno, vamos al ejercicio número 7. Entonces, vamos a leer. Un postulado de la teoría económica keynesiana dice que es necesario que los Estados incrementen el gasto público en tiempos de crisis para dinamizar la economía, aumentar el empleo y la capacidad adquisitiva de la población. Es posible afirmar que este enunciado es coherente con la economía estatal intervencionista. Bueno, ¿quién me dice cuál es la política o quién se acuerda de la política del Estado de Keynes? Vamos a ver qué. Si se acuerdan o no. Ahora dice... ¿Qué es keynesiana? Pregunta Amy. Ok. Por dos, dice María. No, me mató con esa pregunta, dice. Bueno. El Estado interviene, dice Cristian. Listo, bien, Cristian. Keynes dice que el Estado debe intervenir en la economía, dice Tatiana. Bien, sí. Ahora, vamos a situarlo ahora, a tomar elementos para situar el contexto cuando no sabemos algo. Entonces, yo sé que todos ustedes en sus clases de economía alguna vez escucharon una crisis tremenda que ha sido en Nueva York, que la gente se botaba por los grandes edificios porque pasó una... Bueno, ¿quién me dice el nombre de esa crisis? O bueno, ¿cómo se reconoce más? Vamos a ver con quién salen. Fue 1929, dicen. Muy bien. ¿Quién dijo? Tatiana Ketley dice 1929. Jeff dice la crisis de la bolsa de Nueva York. Ajá. La gran depresión, dice Victoria Delgado. Todos ustedes tienen los elementos, entonces, ¿por qué no va a responder lo de Keynes? Estoy decepcionado. Bueno, resulta que la crisis de 1929 es la caída de la bolsa bursátil de Nueva York. Entonces, vemos que esta, ya reconocemos que ahí la última fase del capitalismo es el estado neoliberal. Listo, pero hay una fase que es el estado de Keynes que lo que hace es recuperar, es instaurar un estado de bienestar para los trabajadores. O sea, en esta discusión del estado de bienestar, bueno, hay una discusión política súper grande, porque algunos dicen que el estado de bienestar ya había sido planteado por la política socialista, o sea, que era lo que estaba trabajando en la Unión Soviética, pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado. Pero el estado de bienestar, de ahí nace la seguridad social que todos nuestros papás y que nosotros muchos tenemos, que es el acceso a la salud, a la pensión, a cesantías, a vacaciones, ta, 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 ta. Y este tipo de cosas lo tiene que cubrir la empresa, porque es que si yo soy el obrero de la empresa, o sea, a mí me puede pasar cualquier tipo de cosa. Y si usted no me respalda con nada, pues hombre, yo le dejo de trabajar, dejo de producir y usted deja de tener dinero en su bolsillo. Entonces, eso es sumamente complicado. Pero, ahora, vamos a pensar que, bueno, no vamos a hablar puntualmente de la crisis de 1929, sino de qué es lo que pasa en el estado de Keynes. Y es que, precisamente, esta intervención del estado tiene que ver de que el estado te apoya a este tipo de cosas. Entonces, hay cuestiones públicas para utilizar. Entonces, vemos universidades públicas, salud pública, sistemas de, ¿cómo se llama? Acueducto alcantarillado, sistemas públicos, públicos, porque son avalados por el estado. Ahora, si vemos que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esta es una pregunta de IFES, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el estado de bienestar que plantea Keynes y el estado neoliberal que vimos en la primera pregunta? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Ya, con todos los elementos que hoy discutimos, porque fueron varios. Bueno, Keynes le dice, bueno, anterior, antes de que salga la pregunta, profe, dice, ¿aquí cabe, profe, lo de la plusvalía? Bueno, lo que pasa es que, sí, no, la plusvalía tiene que ver con, viene de la teoría marxista, Marx escribe la Edad Moderna, entonces es como mucho más anterior, y se supone que es lo que gana el capitalista por la intervención del obrero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces está el obrero trabajando en la fábrica, pero entonces el tiempo que, no sé, vamos a hacer un ejemplo rápido. Entonces, yo voy a confeccionar chaquetas, voy a, no solamente voy a hacer mi chaqueta, sino voy a comprar, qué sé yo, 20 metros de tela negra. Entonces, con 20 metros de tela negra, que me costaron 100 pesos, un ejemplo. Entonces, cada chaqueta la voy a vender cuando la confeccione y demás, pues le tengo que dejar algo al obrero, que fue el que me la confeccionó, que ese es el salario. Pero aún así, con estos 100 pesos me van a salir 20 chaquetas, pero cada chaqueta no la voy a vender a 100 pesos, sino la puedo vender a 300 pesos. Entonces, esos 200 pesos son la plusvalía que tiene que ver con la confección y con el comprar la tela y con lo que se gana la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos 300 pesos, no todos, estos 200 pesos que sobraron, no todos les van a quedar al obrero, sino que también le va a quedar al gran capitalista. Al obrero solamente le puede quedar 50 pesos de todo lo que hizo. ¿Listo? No sé si... Sí, profe, hay una pregunta que tenían los sesionantes desde el principio y era que si de pronto se podía explicarles que era el Estado de bienestar. Ok. Porque pues hay varios que están enredados en ese tema y pues ya han formulado la pregunta. Sin embargo, lo que usted mencionó ahorita, la pregunta acerca, decía que el... Un momento que me perdí. Estado neoliberal interviene todo lo privado y la economía mientras el Estado de bienestar interviene el Estado. En pocas palabras, todo es público y ayudan al pueblo cuando hay crisis. Ok. ¿Quién dijo? Sofía Ríos. Gracias, Sofía. Diego Romero dice, el neoliberal es privado y el Estado no interviene. En el que hay necesidad, no. Muy bien, Diego. Muy, muy bien. Listo. Entonces vamos a ver las opciones de respuesta, ya con lo que ustedes dijeron. Ah, y ya hablé entonces... Del Estado de bienestar. Dejamos esta pregunta y hablamos del Estado de bienestar, ¿les parece? En los minutos que nos quedan. A. Sí, porque la economía intervencionista define que el Estado invierta los recursos públicos para estimular la economía nacional. B. Sí, porque estas prácticas buscan eliminar las dinámicas de comercio exterior de los Estados fortaleciendo la producción nacional. C. No, porque Keynes defendía el consumo propio del sistema capitalista y solo los países socialistas han sido intervencionistas. Eso fue uno de los elementos que hablamos. D. No, porque la economía intervencionista busca estimular que las empresas privadas generen empleo para reducir el papel del Estado en la economía. Entonces vamos a volver a leer la pregunta. ¿Es posible afirmar que este enunciado es coherente con la economía estatal intervencionista? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver qué piensan los muchachos. María Camila dice que es la B. María Camila, ¿qué es? Giovanni dice la D. La D. Yaur la B, Alejandra la A. Ok. Sebastián dice la D, la A es la A, estoy segura, dice Ketli. Daniel dice que es la A, Jeff la A, Victoria la A, Julián la B, Steffi la A. Tenemos una polémica de Keynes. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es y ya discutimos con respecto a eso. Ahí es la A. Muy bien. Ketli, que estaba súper segura y muy bien, sí, sí es la A. Entonces vamos a volver a leer la pregunta y vamos a ver por qué es y por qué no son las otras. ¿Listo? Es posible afirmar que este enunciado es coherente con la economía estatal intervencionista. Sí, porque la economía intervencionista define que el Estado invierta los recursos públicos para estimular la economía nacional. O sea, eso fue uno de los primeros elementos que yo les dije y era que el hospital, la universidad, el colegio público, el sistema de alcantarillado, el sistema de conexión telefónica, ta, 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 ta. O sea, todos estos son elementos que nacen del Estado de Bienestar y que, bueno, y ahí vamos a conectar la pregunta grande de qué es lo que es el Estado de Bienestar. Es un Estado que interviene dentro de la economía con recursos públicos para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces van a haber unos mínimos que son unos mínimos colectivos. Entonces tienen que ver con, por ejemplo, la pavimentación de las calles, los semáforos y se supone que todo este tipo de intervenciones que tiene el Estado de intervencionista o el Estado de Bienestar sale de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos o de las regalías que en este momento, o sea, son súper famosas las regalías porque es lo que deja una empresa multinacional cuando explota un territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este dinero va al Estado y se supone que el Estado los reparte a todos. Ahora, en la fase neoliberal, como este tipo de cosas se privatizan, entonces no existen y todo es privado. Si tú quieres agua, si quieres medicina buena, si quieres estudiar en una universidad buena, si quieres ta, 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 tienes que pagar. Y el Estado ya no te va a ayudar en nada. Así tú pagas impuestos, ¿sí? Entonces, no sé si lo del Estado de Bienestar está un poco más claro para las personas que me preguntan. Vamos a esperar a ver qué... Listo. Por ahora, entonces, vamos a seguir viendo las opciones de respuesta. B. Sí, porque estas prácticas buscan eliminar las dinámicas de comercio exterior de los Estados fortaleciendo la producción nacional. Bueno, es posible afirmar que este enunciado es coherente con lo que también está en la... Sí, porque estas prácticas buscan eliminar las dinámicas de comercio exterior. O sea, por ejemplo, hablar de eliminar las dinámicas de comercio exterior no es necesario porque la economía tiene que seguir, o sea, corriendo, ¿sí? Lo que pasa es que hay una intervención del Estado hacia la vida cotidiana de la gente fortaleciendo la producción nacional. Este, por ejemplo, tiene un tinte muchísimo más socialista que tiene que ver con la estatalización de todos los medios de producción. Entonces, no porque Keynes defendía el consumo propio del sistema capitalista y solo los países socialistas han sido intervencionistas. Bueno, ahora es súper clave que ustedes se den cuenta porque hablamos de la crisis de 1929. O sea, tuvo que haber un suceso tremendo donde muchísima gente perdió muchísimo dinero. Además, porque se cayó la bolsa de Nueva York, porque hubo muchísimas muertes, porque nos estábamos recuperando de la Primera Guerra Mundial, que también había sido devastadora. Y es ahí que este hombre se piensa que el Estado tiene que aportar con toda esta cantidad de recursos, impuestos y regalías para homogenizarlo todo. Tal vez, si no hubiera la crisis de 1929, estaríamos pensando que seguiríamos en otra fase del capitalismo. No sé qué hubiera pasado. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta con respecto al Estado de Interestad? Bueno, los muchachos dicen que, profe, que les quedó muy claro lo que les explicó. Profe, ¿cuáles son las escuelas económicas que más salen en la prueba desde su punto de vista? Bueno, es muy importante que ustedes tengan, por ejemplo, claro, cuáles son, hay dos cosas que son súper, súper claves para el sistema económico capitalista, que no los vamos a tratar en la cabeza para toda la vida, para todo lo que estudiamos, pero la idea es que, sin importar qué es lo que estudiamos, porque sé que todos vamos a estudiar, es que ustedes puedan hacer un análisis político y económico crítico hacia cualquier situación del país o internacional. La primera cosa, el capitalismo busca la acumulación, o sea, la acumulación de recursos. Debo tener más dinero, debo tener más trigo para poder venderlo, primera cosa. Segunda cosa, la propiedad privada y la acumulación son las bases del capitalismo. Desde ahí se empieza a crear todo. Entonces, el estado de bienestar, por ejemplo, cuando había como estas tensiones terribles en la Guerra Fría, bueno, y todavía no estábamos en Guerra Fría, pero del socialismo y del capitalismo es que, pues, se están peleando por cuál es más chévere. Entonces, por ejemplo, si en el socialismo dice, hay una estatalización de todos los bienes, o sea, el estado es dueño de todo y, por ende, si es dueño de todo, somos todos dueños de todo, pero, pues, entonces va a haber algo regular. En cambio, Keynes dice, no, o sea, tiene que seguir moviendo el comercio y tiene que estar moviendo todo el tiempo, pero el estado sí debe haber como una intervención. Ahora, vemos que todo esto es lo que pasa en todo el siglo XX, ¿sí? Entonces, pero, bueno, porque, por ejemplo, hay unas disidencias de otras fases del capitalismo que tienen que ver netamente con la modernidad y con los puntos focales de producción. Entonces, tenemos un punto focal súper importante en Inglaterra, que es donde nace todo, que es la Revolución Industrial, y luego ese punto focal se va hacia Nueva York. Entonces, ahí tiene que ver, ahí sí tiene que ver la pregunta de la plusvalía, ahí vale totalmente como esta fase del capitalismo tradicional, del obrero, de los barrios obreros, de que tengo que ir a producir en la fábrica, de que entonces, ahí, por ejemplo, bueno, no los voy a confundir tanto, pero el capitalismo es el que nace los fines de semana. El obrero tiene que trabajar, tiene que descansar dos días, tiene que tener tiempo para su familia, tiene que construir una familia de tal forma que los hijos hagan esto, que este modelo sea bueno, que esto, que si estudias esto, vas a transformar más que si estudias esto, ¿sí? Entonces, hay como, además del aparato económico, hay un aparato ideológico que también se empieza a mover, ¿listo? Entonces, ahora vemos que la economía neoliberal privatiza, o sea, ese es como el eje central, y privatiza y tiene una intervención de multinacionales, bueno, es que acá, yo no sé si ustedes han escuchado lo de países del primer mundo, países del tercer mundo. Entonces, los países del primer mundo son los países industrializados, los que tienen la industria, que entonces, por eso dicen, entonces, los países del tercer mundo tienen los recursos primos, ¿qué hacen esto? Las multinacionales son empresas que viven acá, que se fundan acá, pero que vienen acá a intervenir para o sacar mano de obra, o sea, los trabajadores que son latinos, o sea, eso pasa en América Latina, en África, en el sudeste asiático, y es que, o es mano de obra para personas, bueno, en la India también pasa mucho, es mano de obra que trabajan estas multinacionales y que se exporta, bueno, bien sea para sacar recursos, para extraer recursos primarios, que ya tuvieron una clase de sectores económicos, entonces ya nos vamos a cuáles son los recursos primarios, mineralocarburos, ta, 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 entonces, o que son obreros, entonces vamos a abrir más franquicias, o por ejemplo, los call centers, que son súper famosos, entonces, no, yo trabajo en un call center de España, ni tengo el horario español, entonces tengo que pararme a las 2 de la mañana y tal, o sea, ese tipo de cosas tienen que ver con la economía neoliberal, que es lo que estamos viviendo ahorita, no sé si todo está claro. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos, espero les vaya muy, muy bien en sus pruebas, les mando un abrazo y nos estamos viendo en otras clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!